Música ¡Adiós, rey! ¡Adiós! 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 ¡Me daré un miradito! Me daré un miradito Hasta la espada ¿Me puedes leer un cuento? Claro, cariño. Érase una vez un bonito y mágico lugar, donde la ilusión y los sueños son capaces de unir los corazones de todo un municipio, la rinconada. En ella vivía Mari Carmen Navarro, una joven rinconera de mejillas sonrojadas, cuya luz interior era tan brillante como el sol, tanto que fue nombrada estrella de la ilusión. Como cada Navidad, Estrella era la encargada de la difícil tarea de elegir a tres vecinos, cuya bondad los convertiría en embajadores de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, para después guiarlos durante toda su travesía y que con su magia llenen de ilusión los corazones de los más pequeños y de los no tan pequeños. Hola, soy Mari Carmen Navarro, tengo 29 años, vivo aquí en San José de la Rinconada. He nacido aquí, me dedico al tema de la estética. La Navidad para mí es algo muy mágico, porque está todo lleno de luces, es otro ambiente en las calles, los niños pequeños con las caras de alegría viendo las luces, es mágico la verdad. Es una experiencia nueva, todo el mundo que ha sido estrella, amigas mías, compañeras de trabajo, me han dicho que es algo muy bonito, muy especial, y que ese día hay que disfrutarlo muchísimo. Para Melchor, Estrella decidió escoger a David Salesmar, un rinconero capaz de atravesar fronteras y corazones con su aura flamenca. Mi nombre es David Salesmar, soy natural de la rinconada, y mi profesión está alrededor de la cultura, alrededor de la música, soy compositor y productor, director de la compañía Aura Flamenca, y nos relacionamos muchísimo con el teatro, con la danza, la música, y todo lo referente a la cultura. La Navidad yo creo que es un punto de encuentro marcado. Todo el año, aunque hoy tenemos muchísima facilidad para encontrarnos, incluso de forma virtual, pero yo creo que la Navidad siempre tiene esa magia para poder encontrarnos y poder hablar de todo lo que ha pasado durante el año y todo lo que esperamos en el nuevo año. Creo que va a ser un bello recuerdo que va a marcar por siempre mi vida, así que vamos a intentar disfrutarlo todo lo que podamos. El ser embajador del Rey Merchor para mí es muy importante porque hay que ayudarle, es muy complicado que puedan estar en todos los sitios del mundo a la vez en un mismo día, así que nada, vamos a intentar hacer todo lo mejor posible para que todos los regalos tengan tiempo en las casas de todos los niños. Para Gaspar, Estrella escogió a Alberto, más conocido como el Romero, un vecino bailador que hará vibrar la magia de la Navidad con su peculiar taconeo. Soy Alberto Romero, soy profesor de danza y bailador y soy vecino de la Rinconada. Para mí la Navidad es la época del año más bonita porque en mi casa se vive muchísimo. Desde pequeño he tenido pasión por todo lo que son los Reyes Magos y Papá Noel y recoger regalos y abrir y decorar y yo creo que es la época que más vivo durante el año. Cuando yo recibí la carta de los Reyes Magos y me dijeron que este año tenía que ayudar al Rey Gaspar, para mí fue una de las cosas más bonitas. Un sueño cumplido. El día 5 de enero, cuando yo sea embajador del Rey Gaspar y yo me subo a esa carroza y vea desde arriba las caritas de los niños y niñas de las Rinconadas y de los mayores porque también viven muchísimo este día tan especial, yo creo que me voy a emocionar mucho. Yo sé mucho de emocionarme y yo creo que va a ser un momento muy emocionante porque llevamos los tres Reyes muchos meses de estar preparando este día tan especial y yo creo que no se me va a olvidar en la vida. Y finalmente, para Baltasar, estrella eligió Antonio Romero, vecino indispensable si hablamos de crear momentos mágicos y cuya pasión nos deja recuerdos para toda la vida. Soy Antonio Romero, me dedico al sector de la música organizando conciertos, festivales y también represento a bastantes artistas. Soy de aquí, natal de la Rinconada y aunque ahora vivo en Madrid, pues siempre he tenido muy presente mi pueblo. Yo que encuentro la distancia, como volver a reunirnos toda la familia, recordar a nuestros padres que ya no están, a nuestros abuelos y un poco ese punto de unión que sabes que al final del año va a llegar de una manera súper agradable para todos. Mi familia está muy, muy ligada a este Rey desde que yo tengo un gozo de razón y para mí esto es un orgullo no solamente por todo lo que significa, sino por volver un poco a llevar esa representación a mi barrio, a mi gente y a mi pueblo. Elegidos los embajadores, era el momento de decidir sus mejores galas para el gran día de la coronación. Así que, sin dudarlo, Estrella decidió contar con la ayuda de Elizabeth López para que fuera la encargada de elaborar las mágicas coronas de sus majestades con amor, ilusión y, por supuesto, mucho espíritu navideño y teras mágicas. Por fin lo tenemos todo listo, pensó Estrella. Pero, ¿cómo podrían nuestros embajadores reales repartir magia e ilusión a tantísimos niños y niñas de la arrinconada en una sola noche? La joven Estrella tenía clara su elección. La encargada de diseñar los carruajes reales debía ser Rocío Muñoz junto a su equipo de herreros y carpinteros, quienes con su arte y pasión pondrían el broche final al gran día. Ahora sí, todo estaba listo para recibir a sus majestades de Oriente en la arrinconada, donde 40.000 sonrisas se unirán para brillar en la noche más mágica del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.